Elvia, Coria, buenas tardes. Bienvenida a Tardes de Primera. Ahí está, aplaudimos el paso. ¿Le escuchás? Hola, buenas tardes. A ver si te escuchamos. ¿Me escuchamos? Yo escucho. ¿Me escuchan? Sí, no te estoy viendo, pero sí te escuchamos. A ver. Ahí va. ¿Así? A ver, ahora sí. Ahora estamos, ahora estamos. ¿Cómo te va? Bien, las tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros. Me imagino que como toda producción a las corridas con una inauguración, ¿no? Con todo un lanzamiento, en realidad. Es el lanzamiento de un producto y me imagino que con toda la expectativa. Sí, así es. Mañana, bueno, lanzamos este Draft Gym Tonic en Neuquén, que es un producto que la marca viene ya preparando y trabajando desde hace meses, desde Mar de Plata, ¿sí? Porque, bueno, la fábrica de cerveza artesana Logan es de Mar de Plata. Exacto. Así que, bueno, tenemos la suerte de mañana poder lanzarlo a Neuquén. Si bien ya se lanzó el producto en las otras franquicias del resto del país, bueno, nos quedaba pendiente Ogan. Y nada, tuvimos la suerte también de esta extensión de horaria, hasta las 3 de la mañana. Menos mal, sí. Ah, es el momento. Largamos. Es el momento. Es jueves. O sea, perfecto para poder lanzarlo. Pero el producto entonces ya estaba y el lanzamiento aquí en Neuquén, bueno, me imagino con toda la expectativa y las ganas de que, si bien ya está instalado, ponerle como el moño, ¿verdad?, a este lanzamiento. Igual hace un mes recién que está en el mercado, no hace mucho y, bueno, con las distancias entre Buenos Aires, Neuquén, obviamente siempre nosotros tardamos un poquito más. Bueno, mañana es el gran día. Mañana es el gran día. Sí, mañana de 18 a 21 horas, bueno, lanzamos este producto con un evento cerrado. Ya están todas las reservas tomadas. La verdad que, bueno, nada, en un día y medio pudimos cubrir con la capacidad que tenemos habilitada por protocolo. Así que en este evento va a haber, bueno, la degustación de este producto y el tapeo que está vinculado al gym, que también están preparando nuestro jefe de cocina y su equipo de trabajo. Sí. Me imagino. Bueno, me encanta. Estamos viendo los diferentes drafts, ¿verdad? Bueno, en pantalla, clásico, pepino, cítrico. Exacto. Contanos un poquito de este producto, de esta bebida. Me contaste perfecto y queremos que la gente sepa también el desarrollo, la idea. Dale, genial. Bueno, el gym, como te dije, bueno, nace desde la gerencia de la fábrica Ogan, con la idea de poder presentar un producto distinto que sea propio de la marca. Bueno, vamos a ver. Se le definió para la marca cinco garnish, que son las que estábamos viendo, que es ese sabor y esa visualización que se le va a dar al trago, que son de estos cinco, que vamos de los típicos, que es de limón, con pepino, pepino con anís estrellado, tenemos, bueno, clavo de olor, con piel de naranja y comelo. Son, digamos, gym que están vinculados a aromas bien frutales, frescos, ¿sí? Eso es lo que vamos a lanzar. A mí me está dando sed, ya te digo, ¿eh? Dile, yo ya estoy con la copa de agua acá, digo, quiero que se haga un gym de Ogan ya, porque si no, es como tomarlo, porque aparte se explotó la bebida, ¿no? Es la bebida del momento, sin duda. Exactamente, es una bebida del momento. Nosotros, desde la fábrica, lo que se pretendía era, como es una bebida de tendencia, poder hacer algo propio con el estilo que quería Ogan, ¿sí? Por eso, bueno, los meses de trabajo de cada uno de los expertos y, bueno, y de los dueños de la marca para poder sacar este producto. Excelente, bueno, me encanta. Obviamente, que si vamos a tener este Draft Gym Tonic propio de la marca, también seguimos con nuestro jean de corte, que hoy usamos un jean Merle, más un jean que es el Bombay que todo el mundo conoce, pero, bueno, también vamos a tener esta otra oportunidad y posibilidad de poder conocer este producto. Me encanta, me encanta. Bueno, entonces, mañana el evento es, bueno, estamos viendo un flyer también ahí a las 18 horas, pero ya está sold out, o sea, ya está exclusivo, ya está todo cerrado. Bueno, yo ya tengo preparada, ya camarógrafo, me voy a llevar a una colega que se llama Sofía Sergalea, y vamos a ir a ver qué está pasando, ¿no? Obviamente, sí, 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 tal cual, los esperamos. Después de las 9 de la noche, el bar va a abrir como es normal, a las 3 de la mañana, y ahí, bueno, si hay capacidad, si hay lugar, la gente que quiera acercarse, bueno, va a poder ingresar como todas las noches, ¿no? Sí, excelente, excelente. Entonces, aprovechando el horario, justamente, a partir, bueno, de 6 a 9 va a ser este evento de lanzamiento de este producto, y a partir de las 9 para todo el mundo en Ogam, obviamente, ¿sí? Bueno, y la expectativa final, ya para no sacarte más tiempo, sé que estás produciendo todo el lanzamiento de mañana, ¿qué se espera? ¿Cómo está todo? ¿Está todo listo? ¿Ya está? Sí, sí, está todo listo, estamos ultimando ahí unos detalles, preparando el local también, para recibir a la gente que se va a acercar a disfrutar de este evento, a invitados nuestros, obviamente, especiales también, acompañada, en mi caso particular, de mi familia, que también está acá. Así que, nada, muy contenta. Es el evento, listo, es el momento. Entonces, sí, está genial en este tipo de eventos estar juntos y en la familia también. Así que, bueno, te queremos agradecer también. Nosotros nos sumamos, obviamente, nos sumamos a ustedes también, le damos la bienvenida, obviamente, y queremos estar ahí ya mañana, con este lanzamiento y con este Draft Gin Tonic Ogam, que va a ser una bomba, ¿eh? Seguramente, seguramente, y los esperamos, y el fin de semana también. Y todo el fin de semana, bueno, perfecto, capaz que en un momento podemos hacer algún, vamos a hacer un regalito a la gente, quizás hacer un sorteito, algo así, porque es importante que la gente también, ¿eh? Así enganche. Y se van todos los amigos. Sí, 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 seguramente que sí, 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 vamos a hacer algo. Claro que sí. Bueno, fin de semana, entonces, ya a partir de mañana, largo, ¿eh? En Ogam, para poder disfrutar. Muchísimas gracias, mi querida Elvia, y, bueno, todo el éxito del mundo, ¿eh? Dale, muchas gracias. Este aplauso es para vos, bueno, para todo el equipo de Ogam también, este lanzamiento de un gin que vamos a degustar, obviamente.